Hollande asegura que las amenazas islamistas no podrán con Francia. En su visita a la India, el presidente francés François Hollande lo recalcó tras la difusión de un vídeo en el que aparecen yihadistas que supuestamente participaron en los atentados de París. Nada va a asustarnos. Ninguna amenaza hará dudar a Francia sobre lo que tiene que hacer en el combate contra el terrorismo. Si he tomado medidas para prolongar el estado de urgencia es porque sé que esta amenaza está ahí y que no cederemos en nada, ni en los medios para defender nuestro país, ni sobre las libertades. Y estas imágenes no hacen más que descalificar a los autores de estos crímenes. El presidente francés ha decidido prolongar el estado de emergencia que fue decretado en la misma noche de los atentados reivindicados por el llamado Estado Islámico. La legislación especial permite al gobierno francés, entre otras cosas, ordenar registros de viviendas y arrestos domiciliarios sin intervención judicial.